Valentina Tres Palacios, una víctima más de la ola de feminicidios mundial. En sus redes sociales, Valentina Tres Palacios publicaba constantemente fotografías e historias sobre dos cosas. Su éxito en ascenso en el escenario de la música electrónica en discotecas y festivales y su relación sentimental con el estadounidense John Paulos. Según la madre de la joven DJ, lo habría conocido a finales de 2021 por internet. A través de la red social Tinder, una plataforma global de citas en línea y está disponible en más de 190 países y más de 40 idiomas. Una aplicación que ha tenido relevancia la última década. El estadounidense John Paulos es el principal sospechoso en la muerte de la DJ colombiana, cuyo cadáver fue hallado dentro de una maleta de viaje y presentaba signos de violencia. John Paulos fue el último en verla con vida y fue captado saliendo del apartamento que había alquilado en la ciudad de Bogotá con un carrito de supermercado en el cual llevaba una maleta. Una maleta que hemos visto miles de veces, pues esta fotografía ha circulado por toda la red. Posteriormente, John Paulos huye. Sale de Colombia sin problemas, pero es al llegar a Panamá cuando es detenido por ser el principal sospechoso en el caso. Panamá solo sería a una escala, pues su destino final sería Turquía. La versión inicial que rápidamente cobró terreno en redes sociales y plataformas periodísticas afirmaban que el feminicidio de la joven DJ habría sido a manos de un hombre celoso, compulsivo y enfermizo. Pero conforme avanzaron los días, nuevas teorías y una versión nueva llegarían al juego. Ellos habrían concretado una relación sentimental y John Paulos habría estado viajando ida y vuelta desde Estados Unidos hacia Colombia. Juntos habrían viajado a México y también John habría visitado Colombia en múltiples ocasiones para pasarse unos días con la joven DJ. Las actividades del ciudadano norteamericano aún no han quedado claras, pero se le relaciona con el ámbito financiero y las inversiones en la bolsa. La primera información que inundó las redes sociales y las plataformas periodísticas anunciaban que John Paulos era un hombre casado con tres hijos. También se le relaciona directamente con la comunidad cristiana, ya que John Paulos es miembro activo de una iglesia, una comunidad religiosa en la que habría compartido hasta con su hijo, quien fue víctima del cáncer. A John Paulos también se le reconoce como un miembro ejemplar dentro de la iglesia cristiana. El templo al cual John pertenece ha tramitado una carta en la que dan fe de que el detenido es un ciudadano hasta ahora ejemplar. Dicha carta conmocionó a quienes han estado pendientes de este caso. Uno de los hijos de John Paulos fue una vez invitado especial del expresidente de la Cámara de Representantes en el discurso del Estado de la Unión de 2018. La justicia colombiana actuó en tiempo récord para poder dar con el presunto responsable de este atroz crimen. Sin embargo, conforme han pasado los días, diversas y nuevas teorías han reforzado la información y le han dado un giro de 180 grados a la situación. Nadie entendía por qué el hombre que viajó miles de kilómetros para verla y que había prometido casarse con ella. Le había quitado la vida con tal saña. A pesar de que su relación no era la mejor, como ha declarado la madre de Valentina, un par de visitas a Colombia habría bastado para caerles bien y verlo con buenos ojos ante el noviazgo que habrían entablado Valentina y el extranjero. Él habría ido varias veces a Colombia para conocerlos, posteriormente visitarlos y llevar a Valentina a un nuevo viaje, así como llenarla de regalos. En el transcurso del tiempo, también le habría hecho otros obsequios y hasta le habría pagado su cirugía estética. El viernes 20 de enero de 2023, la pareja había acordado irse a vivir de manera estable en un apartamento de Bogotá, el cual Paulos le dijo que rentaría para que comenzaran su vida marital. Ahí se instalaron. El jueves 19 de enero, John Paulos recibió el apartamento en el que se llevó a cabo el presunto homicidio de la DJ. En las cámaras del establecimiento se puede ver que John Paulos portaba la misma maleta en la que fue encontrado el cuerpo de la joven. Un día después, el viernes 20 de enero, la pareja se vio en el edificio Altavista, ubicado en la localidad de San Cristóbal, al suroriente de la capital del país, lugar de residencia de la joven de 23 años. Los investigadores revelaron que John Paulos llegó al sitio a las 6 con 7 de la tarde. Ese día, la pareja empieza a recoger todas las pertenencias de Valentina Tres Palacios para juntos comenzar una nueva vida. En esta imagen podemos ver a Valentina entrando al apartamento en la noche del 20 de enero. A las 9.46 pm, la pareja abandona el edificio y llega hasta la 1.54 de la mañana del sábado 21 de enero. Hasta el momento no se sabe el lugar exacto al que acudió la pareja. Sin embargo, se especula que fueron a comer. La pareja vuelve a salir alrededor de las 3 de la mañana del sábado 21 de enero. Es ahí donde se conocerían las últimas imágenes de Valentina con vida. Valentina llegó con su novio John Paulos a una discoteca en el barrio El Restrepo, al sur de Bogotá. La pareja se bajó de este carro particular de color gris. Valentina iba de copiloto y John en la parte trasera. Descienden del vehículo e ingresan a la discoteca alrededor de las 3.48 am. Se puede ver que Valentina y John entraron agarrados de la mano. Posteriormente se puede ver un video de Valentina que comenzó a tocar a las 3.52 de la mañana. Mientras ella tocaba, John se sentó detrás de ella en la cabina de los DJs, donde se pueden ver tres personas más, dos hombres y una mujer que está al lado de John. Valentina terminó de colocar la música a las 4.48 de la madrugada. Luego la pareja se dirigió a la oficina de la discoteca. Ahí se reunieron con el dueño del establecimiento, su esposa y también una amiga de Valentina. A John Paulos se le puede ver parado en la puerta, pendiente a los movimientos de su novia. Según los investigadores, la pareja salió a las 6.51 de la mañana del sábado 21 de enero y se dirigían de regreso al apartamento al norte de Bogotá. Se cree que la última vez que Valentina Tres Palacios estuvo con vida fue el sábado 21 de enero a las 10.43 pm, según quedó registrado en las cámaras del sitio, donde se le ve a su pareja y a ella en el área de elevadores. Y en este vídeo quedó registrado el proceder de John Paulos. Se le ve acarreando cosas y es al final que baja con el carrito de supermercado, la maleta azul y una cobija gris, la cual estaría cubriendo la cabeza de la DJ ya sin vida. Las autoridades siguieron el recorrido que hizo John por la ciudad en el automóvil gris y fue posible validar el momento exacto en el que coloca la maleta en un contenedor de basura, ubicado en la localidad de Fontibón. Fue el domingo 22 de enero a las 2.48 pm. Después de arrojar la maleta, John se dirige al aeropuerto El Dorado en el mismo carro gris. Su entrada a dicho aeropuerto fue a las 4.32 pm para posteriormente viajar a Panamá, donde fue capturado. Varios chats de Valentina con John, así como de Valentina con sus amigas, también han circulado otros chats. No se ha comprobado su veracidad, donde se ha señalado que Valentina habría tenido un plan para secuestrar a John Paulos y pedir un rescate por él. Junto a su amiga, habrían compartido una serie de mensajes, donde habrían estado hablando de John Paulos. También se puede ver que hay dos mensajes de voz, mismos que aún no han sido revelados. Simultáneamente, Valentina mantenía otra relación con un joven empresario colombiano en el rubro del cannabis. En las declaraciones de esta persona, él afirma haber sido también novio de Valentina Tres Palacios y ha declarado que intercambiaron una serie de mensajes el mismo fin de semana donde Valentina estaría con John. La exmujer de John Paulos también se ha pronunciado y ha mandado sus condolencias a la familia de la víctima y ha revelado detalles muy importantes de la vida de John Paulos. Lo ha calificado como abusivo y sumamente violento y que el matrimonio que ellos tenían terminó precisamente porque la mujer ya no lo aguantó. En las últimas horas, John Paulos ha sido trasladado a la cárcel de La Picota, esto después de que un juez ordenara aplicar la medida de aseguramiento preventivo sobre el detenido. advirtiendo que el estadounidense es un peligro para la sociedad y existe un riesgo de fuga. Estas imágenes son de la celda donde ubicarán a John Paulos mientras es llevado a juicio. Colombia y el mundo entero pedimos justicia. Si te gustó este video, dale like y deja un comentario. Suscríbete a mi canal para más contenido como este. Yo soy Diego Abelardo y te deseo buenas noches. ¡Gracias!